La verdad que orgullosas estamos, o sea, tanto del Ejecutivo, el señor Ramón también, que es la subsecretaria, y Marcela Pagón, que es nuestra también, detrás. No hay problema con ella, nos ha apoyado, o sea, estoy orgullosa. Realmente, esperar los niños ahora. Empezamos el día miércoles. Bien, hablábamos recién afuera de cámara. ¿Qué es lo que se refaccionaba aquí de la UAC? En general, todo. Todo, 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 porque, o sea, lo importante fue que ya no tenemos los coedores que había, en Cucaracha, que era lo que más a mí me tenía en apuro. Y, como viste, está todo ya a full para comenzar. Y para que la gente sepa, ¿cuántos son los niños diarios que tienen acá? 40 chicos. Ahora vamos a ver con todo esto. Y eso, que la obra era para 5 meses, 6. Teníamos que estar para 2, 5, 6 meses, por lo que me decía el señor Sergio. Pero gracias a don Salinas, a él y a la gente que tenía trabajando, por los niños, por los niños, hicieron en 2 meses lo que ve. La verdad que es un orgullo tenerlos a ellos. Y las compañeras, que a la par mía, no tengo nada que decir. Estoy orgullosísima. Y caí en un lugar que yo hace 6 meses que me hice cargo. Ayudar a la gente, que es lo que me gusta. Con las compañeras lo estamos logrando. Hemos asistido, inclusive, a familias, en este tiempo que hemos estado sin trabajar. O sea, no hemos recibido niños, nosotros hemos estado trabajando. Pero hemos asistido a la gente. No pudimos hacer la vianda porque no teníamos las cocinas en condiciones. Pero ahora ya estamos para recibirlo. ¿Cómo es un día aquí en la UAP con los niños, con los papás? ¿Cómo es el trabajo diario? Bueno, el trabajo diario es hasta las 9 se reciben los niños, desayunan, tienen sus actividades que les programa la educadora durante la mañana, toman su refrigerio media mañana y almuerzan y los papás los retiran dos seis y media. Y las chicas continúan hasta la una para terminar de estar sus alitas para el otro día en condiciones. Y estamos falta de personal. Somos diez chicas y son multifuncionales. Porque si, como yo digo, es nuestra casa y estamos ocho horas adentro. Así que, y han entendido y está perfecta. Pero necesitamos personal que es lo que vamos a pelear. ¿De qué edades hasta qué edades? Y tenemos de 45 días hasta 3 años. Así que, es más, vos sabés que el orgullo que tenemos también, si miran hacia afuera, nos han pintado todo alrededor. Y hemos incentivado a los chicos del barrio y están pintando. Vos sabés que es un orgullo porque chicos que, viste, que han estado medio solos. Y estoy orgullosa porque han tomado esa iniciativa. Diré, sí, vengan los que vengan. Así que, después tengo una señora acá atrás que nos va a traer un sorpresa, un artista plástico. No sé de dónde, que estamos a la espera. Así que también orgullosa. Mira, la verdad que los vecinos se están portando muy bien. Entonces, digamos que todo el barrio está a la espera, a la expectativa de algo que es de ellos, que es esta UAP. Sí, aparte dicen, ay, diré, ¿cómo cambió el barrio? Bueno, vamos a la campaña también. Le digo, esperen que yo termine acá todo el tema. De pintura arreglamos los departamentos. Así que están a la espera. Todos los días diré, ¿cuándo vamos a la pintura? Vamos a la campaña, pero deben tiempo. O sea, hay que incentivarlos un poquito. Y estoy en lo que me gusta. No solamente el trabajo dentro de la UAP, sino fuera también. Sí, sí, es lo que corresponde porque estamos acá nosotros y cambiar la imagen. O sea, como yo le digo a los chicos, ¿no les gustaría cambiar la imagen? Sí, chicos grandes y todo. Y bueno, voy a tratar de ayudarlos de esa manera. Que sería espectacular, aparte de ellos y los vecinos. Bueno, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Lili, agradecimiento y nombrás a las chicas que trabajan con vos aquí, que ahora están limpiando. Sí. Laura, Arlet, bueno, el nombre artístico, porque nunca me acuerdo el nombre verdadero. Cintia, Paola, Noe, Sandra, Cecilia, Romina. ¿Quién más me falta, Laurita? María. 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 Todo el equipo de acá. Todo el equipo que tengo. Sí, sí. Y te digo, don Salina, que recién llega también, que la verdad, que se porta con su gente espectacular. Bueno, entonces, para que todos los vecinos y papi sepan, este miércoles a las 9. Sí, de 8 a 9 recibimos los niños, ya está a punto. Lo que voy a pasar por alto es la fumigación porque no puedo esperar más. No puedo. Porque hay familia que nos necesita. Gracias. 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 Gracias por ver el video